Cerca de la UNA empezamos una reunión con algunas empresas de Estado ruso importantes que tienen mucho interés de invertir. Entre ellos, por mandato del presidente Putin, nos vino a buscar una empresa responsable de ferrocarriles. Tiene mucho interés de ser parte del tren oceánico. Tras su visita bilateral que realizó el presidente Evo Morales a Rusia a los días 13 y 14 de junio, logró concretar grandes proyectos para el país. Por ejemplo, la sociedad financiera rusa, Russian Railways, expresó su interés de participar del proyecto del tren oceánico. Según sus ejecutivos, manifestaron su interés en el proyecto de América Latina, calificado para ellos como uno de los muy grandes en todo el mundo. El Estado de América Latina. El presidente Evo Morales manifestó que la conversación fue cordial, pero que sobre todo con mucho sentido y futuro. Donde se comprometió a enviar toda la información y el resultado del diálogo a los responsables del proyecto de transporte en Bolivia. Como siempre, que requiere mayor información, ya hemos comunicado al ministro de Obras Públicas para que pueda enseñar toda la documentación avanzada, los estudios de pre-factibilidad, los avances que este año estamos empezando con estudios de factibilidad, es decir, decir, final. De esta manera, concluir este año, si es posible, tenemos gran interés de cómo reunir, hacer una reunión conjunta entre Alemania, Suiza, Perú, Brasil, ojalá los otros países que tienen mucho interés en la revolución que puede incorporarse. Las últimas semanas manifestó su interés en España, Inglaterra, ahora también Rusia. Es decir, el proyecto bioceánico no es un simple anuncio, sino expectativa internacional para acompañar este gran proyecto de interacción para Sudamérica. La firma rusa además manifestó que a su cargo tienen más de 85.000 kilómetros de ferrocarril de su país y realizan proyectos internacionales en otras naciones, que no siempre son fáciles, pero cuentan con la experiencia suficiente.